Bueno, me siento muy bien, mis hijos son muy buenos, mis nietos, todos mis vecinos. Yo lo único que les deseo, muchas felicidades, que el Señor les dé mucha salud, que es lo principal, y que se porten bien con su madre, porque esa es la única que se apura por sus hijos. Y su padre también, pero su madre más se mortifica por los hijos, tú sabes que es así.